Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Charlie y el día de hoy vengo a compartir con todos ustedes este fantástico set de la nueva colección de Harry Potter. Si ustedes están pensando en agregarlo a la colección, pero les gustaría saber qué tan extraordinario es, los invito a acompañarme hasta el final de este video para que conozcan con todo detalle los pros y contras de esta nueva versión del Gran Comedor de Howard. Pero antes de empezar nuestro review, quiero ver a todos esos integrantes de la pandilla dejando su like. El reto será llegar a 1,800 likes. Vamos pandilla, a reventar ese botón de me gusta. Conozcamos las especificaciones. La edad recomendada es de 9 a 14 años. El número de referencia es el 75954. El título en español es Gran Comedor de Howard. Conformado por 878 piezas, incluye 10 minifiguras. La portada, ¿qué opinan? Es extraordinario. Ha llegado el momento de iniciar el unboxing. No encuentro mi cúter y la verdad el cúter tampoco es lo más recomendable. Pueden utilizar unas tijeritas de estas o cualquier cosa que no tenga filo. Ahí está. Nos costó un poquito de trabajo. La de abajo fue rapidísimo. Pero bueno, la felicidad nos separa únicamente por esas dos cintas que están ahí porque es una caja muy grande. Vamos a sacar las piezas. No me aguanto. Quiero sacarlas todas para iniciar el unboxing. Son bastantes bolsitas. Vamos a contarlas. La primera bolsa viene con muy poquitas piezas, pero está llena de minifiguras. Y además esta lancha o bote que viene en la bolsa número uno. La bolsita número dos con muchísimas más piezas, pero aquí no vienen minifiguras. Número tres, tampoco viene ninguna minifigura. Número cuatro, donde aquí ya encontramos minifiguras. Esta es la de Susan. También aquí está la cabeza de la profesora McGonagall. Y aquí está la del nuevo Hagrid. Bolsa número cinco, un poquito vacía. No viene tan llena como las otras, pero ahí está la cabeza de Ron Winsley. Y aquí está el turbante del profesor Kirchner. La última es la bolsa número seis, también bastante llena de piezas. Y aquí encontramos la minifigura del fantasma que se encuentra recorriendo el comedor de Howard. Además de las bolsitas, encontramos estas tres placas por separado. Nuestra primera planilla de calcomanías. Nuestra segunda y última planilla. El instructivo es gigantesco. Y eso es todo lo que incluye nuestra caja. Y es momento de pasar a la parte genial porque me muero de ganas de ver qué tan sensacional es este set. ¡Gracias! 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 Vamos a empezar a verlo porque está sensacional. En esta parte encontramos únicamente un ventanal, decoración con estas plantitas, en el techo las piezas de color gris decoradas con esos pequeños triángulos y en la parte inferior más ventanales y alcanzamos a ver un poquitito hacia adentro. Aquí encontramos el bote en este pequeño embarcadero, recuerdan que cuando bajan del Howard Express Hagrid está esperándolos con esta lámpara y aquí encontramos a Hagrid con su sombrilla porque recuerden que existe la teoría de que Hagrid esconde su enorme varita de roble en ese paraguas. La entrada del gran comedor está decorada con estas gigantescas puertas que podemos abrir, un reloj aquí al frente y algo que me gusta mucho son estas dos micro figuras que encontramos a ambos lados en esos pequeños arcos de la entrada. Tenemos unos barandales muy sencillitos y una pequeña puerta debajo de esa ventana, también por ahí podemos acceder a esta torre. Vamos a analizar esta parte que es la torre, recuerdan las escaleras cambian, ahí tenemos una escoba, no sé, estas escaleras no me acaban de convencer pero están bien que las podamos guardar en esta parte. Ahí al fondo ya vieron que está esa pequeña rana, yo no recuerdo exactamente si sea una fuente pero ahí está. En la primera planta tenemos este enorme caldero con estas piedras de color verde, también esta otra que es un caldero más pequeñito, ya vieron, aquí tenemos dos pósimas y una copa dorada al fondo. En el siguiente nivel, una araña, aquí podemos guardar el sombrero seleccionador de Howard, me recuerda un poco a Silvestre. Aquí encontramos, me voy a comportar este cofre donde guardamos varias piedras y por lo que veo en las imágenes, esta podríamos utilizarla como la piedra filosofal. Este pequeño diamantito de color rojo se zafa muy fácilmente por esas piecitas que están ahí que únicamente las sostienen y podemos sacarla fácilmente. En la parte de arriba está el espejo de Oeser con la imagen de Harry Potter y sus papás. Recuerdan esta parte donde lo descubre Voldemort viéndose hacia el espejo y aquí dice Erised y al revés sería Desiree. Y si lo retiramos también tenemos esta estampa plateada de Dumbledore porque recuerdan que cuando le pregunta a Harry que qué ve y él dice que solo se ve con un par de calcetines. La otra que les mostraba con el profesor sosteniendo la piedra filosofal y también a Ron que se vio en el espejo siendo el campeón de Quidditch y capitán del equipo. Estas piezas las podemos cambiar fácilmente para poner la que más nos guste. Y ahí al fondo ya vieron que se encuentra este ave fénix de nombre Fawkes que esta podría ser en estudio de Dumbledore. Podemos colocar nuevamente ahí el espejo de Oeser y para terminar esta parte hasta la punta encontramos esa decoración. Vean esta pequeña construcción del basilisco. Los ojos en color amarillo, estos gigantescos colmillos y la boca la podemos abrir de esta forma. Es un extra y está bien. Ahora vamos a ver el interior donde está el comedor. En la parte superior estos candelabros con las velas podemos moverlas bastante bien. Podemos pasarlas ahí al frente del salón o hacerlas hacia la parte de atrás. Los estandartes, este espero no equivocarme, es el de Ravenclaw, el de Hufflepuff y si lo volteamos aquí está el de Slytherin y el de Gryffindor. Ahora vamos a revisar las mesas. Al fondo del salón está la chimenea con dos piecitas simulando el fuego. Tiene cuatro mesas con sus respectivas bancas, algo de alimento sobre la mesa y al fondo donde está Susan tenemos un poco más de postres. Ya vieron que hasta el rincón hay una escoba de color negro y aquí al frente tenemos una de color café. La sala donde están sentados los profesores y atrás en ese ventanal tenemos una copa en color dorado. Este set me gusta mucho porque podemos representar esa escena que a muchos nos gusta con el sombrero seleccionador. Y si recuerdan Susan pues fue seleccionada para la casa de Hufflepuff. Es que el sombrero me encanta por la manera en la que habla. Sé que muchos van a hacer esa escena y está extraordinario este juguete. Pues ahí tenemos nuestro set del Gran Comedor de Howard y ahora vamos a pasar a la parte final para saber qué calificación le daremos. Pasemos a la conclusión de nuestro review. ¿Qué les pareció Legomaniacos? Este increíble set del Gran Comedor de Howard superó por muchísimo la versión del 2011. Vamos a analizar la construcción de este juguete. La torre, todos los accesorios y la decoración que vienen en ella son muy buenas. Algo que les voy a mencionar que no me gustó es ese pequeño embarcadero. No están bien sostenidas al resto de la construcción y cuando movemos un poco el set se desarma de inmediato. Aunque no afecta tanto porque es una parte súper pequeñísima de la construcción. El interior es muy bueno. Creo que obviamente a todos nos gustaría que fuera gigantesco. Pero este tiene todo lo esencial. Los estandartes de las diferentes casas de Howard. Los candelabros. Me hubiera gustado un poco más de velas porque solo tenemos dos al frente. Y qué tal que hubieran agregado otras dos en la parte de atrás. Creo que con esas otras cuatro velas hubiera estado excelente. Se mejoró extraordinariamente todos los ventanales que decoran este salón. Realmente no tengo muchas quejas a excepción del embarcadero y lo que menos me gustó, el basilisco. Esas piezas que utilizaron en él hubieran estado mejor utilizadas para reforzar el concepto del embarcadero que quedó muy mal. Pero esos son simplemente detalles insignificantes. Ya saben que esto es un análisis. Es válido resaltar los puntos a favor, pero también mencionar los que no son tan geniales. Pero en resumen, la construcción no tiene ningún detalle grave. Creo que todo está muy bien. Ahora vamos a las minifiguras. Las diez que incluye a parte del sombrero seleccionador, a Scabber y a Hedwin son una parte que me gustó mucho del juguete. Sobre todo porque la mayoría son minifiguras muy padres y muchas de ellas las vamos a encontrar únicamente en este set. Ahora viene la parte complicada donde tengo que elegir la minifigura favorita, pero voy a elegir tres de ellas. El tercer lugar como la minifigura favorita será para el profesor Kirinius Quirrell. El segundo lugar será para este fantasma de la casa de Gryffindor que es Sir Nicholas. Y la que más me gustó es la de Hagrid. La estética que tiene y el nuevo cabello con su barba me fascinó. Y aunque haya sido mi minifigura favorita, aquí hay un punto que me gustaría mencionar. Ya que esta nueva minifigura es mucho más pequeña que la versión anterior. Eso quería mencionárselos porque sí me decepcionó un poquito, pero aún así sigue siendo la minifigura número uno para mí de este set. Y una vez que analizamos las minifiguras y la construcción, la calificación que yo le daré es de 9.8. Si hubieran hecho a Hagrid gigante, le hubiera dado el 10 sin importarme el pequeño detalle del embarcadero y olvidándome completamente de ese basilisco. Pero como siempre ya saben, porque ustedes son los verdaderos expertos, es su opinión. Compartan abajo en la cajita de comentarios, díganme qué calificación le darían a este set y cuál fue su minifigura favorita. También si encontraron por ahí alguna referencia oculta que no pude notar, compártanla en los comentarios. Y hay un par de sets que aún no he podido comprar, que es el Quidditch y el Howard Express. ¿Les gustaría también que les mostrara esos dos sets? Si el video les agradó, por favor compartan el video, aunque sea con uno de sus amigos. Si aún no forman parte de esta gran comunidad de coleccionistas, ¿qué están esperando? Suscríbanse porque es completamente gratis. Sin más por el momento, me despido de todos ustedes. Los saludos, soy su amigo Charlie y nos vemos la próxima. ¡Gracias!